Don Ricardo, muy buenas noches, muchas gracias por estar acá con nosotros en el día de hoy compartiendo esta valiosa información para los pequeños, medianos y grandes productores avícolas. Muy buenas noches. Buenas noches Kevin, gracias por esta oportunidad que nos brindas a nosotros como empresa, a nuestros productos y sobre todo al mundo avícola, de compartir el conocimiento que tenemos, de compartir los productos que tenemos y la posibilidad de llevarlo a todos los avicultores de la costa atlántica colombiana, de Colombia y de quienes nos escuchan. Te quedo muy agradecido Kevin y a tus órdenes lo que necesitemos para empezar a trabajar y a mostrar los productos. Muchas gracias Don Ricardo, acá nos están diciendo que se escucha bien, nos están saludando desde Perú, Adriana Marlon. Bueno, parece que el sonido está muy bien. Nuevamente dándole las gracias a usted más bien por querer compartir la información con nosotros en el día de hoy. Dándole a los seguidores que compartan esto en vivo en grupos de WhatsApp avícolas o grupos de Facebook para que más personas nos puedan escuchar. Al final de la transmisión responderemos preguntas y pondremos los contactos de nuestro invitado para que puedan, digamos, interactuar con el posterior a este conversatorio. Bueno, Don Gustavo, Don Ricardo, empecemos. Primero que todo me gustaría que nos hablara un poquitico acerca de usted para que las personas que nos están viendo pues lo conozcan. Claro, mira, yo estoy en Barranquilla, soy barranquillero, colombiano, tengo 55 años. Mi profesión no es médico veterinario, mi profesión no es zootecnista, yo soy comunicador social periodista. Pero siempre me he dedicado a la comercialización de diferentes productos. Tengo amplia, bueno, uno no puede nunca decirlo de experiencia, pero tengo una experiencia en comercialización de diferentes productos y ahorita hace como 8 años, 10 años estoy comercializando productos agropecuarios. ¿Qué más decirles? A sus órdenes en Barranquilla y en lo que les pueda colaborar. Bueno, Don Ricardo, yo tengo por aquí preparadas unas preguntitas. Me imagino que usted también tendrá alguna información adicional que nos podría dar. Sí, claro, yo tengo una exposición que hacerles con respecto a los bebederos de niples. No sé si comenzamos de una vez. Entonces, mira, para todos los que nos escuchan en avicultura, el agua es un tema fundamental. El agua, pues, es parte de la vida de todos los seres vivos y en avicultura no es la excepción. Entregarle un agua buena al ave, tanto de engorde como ponedoras, es básico para el desarrollo del proyecto avícola. En cuanto a los proyectos avícola, en cuanto al agua y la forma de entregar agua, hay dos sistemas, básicamente. Uno que se llama el bebedero o los sistemas de bebedero abierto, donde básicamente el agua está expuesta al ambiente, y el otro es el sistema cerrado. Entonces, en este conversatorio nos vamos a referir exacta y precisamente al bebedero cerrado, al sistema de bebedero cerrado. Vamos a hablar un minutico del bebedero abierto. Los bebederos abiertos son aquellos donde queda el agua expuesta en el galpón. De pronto le conocemos como bebederos de volteo, bebederos de inicio, que son los que se le ponen en el primer ciclo, en los primeros días, a los pollitos o pollitas en los galpones. Pero esa tiene la característica que el agua le cae polvo, hay que estar limpiándolo, puede caerse, se moja la cama, y algunas otras cositas que tienen ese producto. Y además que eso es un bebedero que se recomienda usar en los primeros días de la agricultura. Ya después se recomienda un sistema cerrado, aunque hay bebederos automáticos abiertos, pero igual les puede caer polvo y agua. Ya la agricultura profesional, cuando yo me refiero a agricultura profesionales, a los de un poquito más nivel, en cuanto a capacidad de alojamiento de aves, les funciona y el que se recomienda es un bebedero de tipo cerrado, tipo niple. Estos son los bebederos de niple que nosotros tenemos, pero hay de diferentes tipos. Está este que es el de una marca colombiana, este es un producto patentado, se llama el bebedero Avicorbi. Este bebedero es patentado y es un producto colombiano. Y este otro bebedero de niple que es un bebedero que tiene un pin activador. Ahora les voy a explicar la diferencia entre uno y el otro. Estos bebederos de niple, ambos son los que se utilizan en la agricultura de gran escala. La gran noticia o el gran avance tecnológico que tenemos es que este bebedero de niple, que es un sistema de entrega de agua cerrado, se puede llevar al avicultor de pequeña escala. Y eso es muy importante, eso es bien, bien interesante, porque el bebedero, el perdón, el avicultor de pequeña escala va a tener acceso a la misma tecnología, esta de bebedero de niple, que lo tiene un avicultor profesional, un avicultor que tiene 40, 50 mil aves en un solo galpón. Es la misma tecnología, nosotros hacemos el mismo niple para uno y para el otro. Entonces, en el entendido, es que este es el mismo producto, es la ventaja, la oportunidad que nosotros le vamos a llevar al avicultor pequeño. ¿Qué ventajas tiene nuestro sistema o el sistema de niple? Ok, entonces ya entramos en conocimiento de este producto. Este es un bebedero de niple que no tiene el pin activador que tiene este otro. Ahí se alcanza a ver perfectamente en la imagen. Sí, señor, ese escudo, ese se ve bien. Sí, sí. Ok, este no lo tiene. Este bebedero de niple se activa en qué forma? Nosotros, el pollo tiene que poner el piquito en esta parte de aquí y le sale la gotica de agua. En tanto no haya ningún contacto de agua, perdón, con el niple, incluso golpeándolo, no va a haber caída de agua en la cama. Y eso en la avicultura es muy importante tener una cama seca porque se evita, pues, las enfermedades que, 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 que son comunes cuando hay cama húmeda o mojada, además de los olores amoníacos y demás. Con este bebedero bien instalado, nosotros garantizamos que eso no va a pasar. No hay cama mojada, no hay posibilidad de que caiga. Entonces, ¿cómo funciona esto? Esto es de una manera muy sencilla. Esto viene con un, con un empaque que el cual se coloca aquí y se, y se coloca en la tubería. Yo tengo aquí un, un tramo muy pequeño de niple, el cual les voy a mostrar cómo funciona. Aquí, si se pueden dar cuenta, está instalado el niple en la tubería de agua. ¿Ok? Entonces, el pollito o la pollita activa aquí y le sale su gotica de agua. Pollito de un día, pollita de un día, aprende a tomar agüita aquí obturando. Pero, se van a intercalar niple y se coloca esta copita. Esta copita se coloca en este niple, en esta forma, que es bien sencilla, y se intercala uno sí, uno no, uno sí, uno no. Aquí esto se llena de agua y se hace lo que llaman la escuela de niple. Este bebedero sirve para que el pollito se acostumbre a tomar agua y él por curiosidad viene y toma aquí y hace su aprendizaje del uso del niple. Al tercer o cuarto día, esta copa se retira de donde está cuando ya el animalito ha aprendido y ya quedan todos los niples con, sin la copita y los pollitos siguen tomando aquí. Ese es el sistema de niple. Ahora, esto tiene que utilizarse con unas características que hay que tener en cuenta y sería muy importante que tomáramos nota de esas características porque no en todas las granjas se pueden instalar. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que los niples funcionan desde el día uno hasta el día final del proceso pues de engorde o cuando salen ya para el beneficio o en las gallinas desde el día uno de la pollita hasta el final del ciclo. Pero muy, muy importante lo que voy a decir. Cuando son gallinas que son levantadas en un sistema que no se sabe pues porque la persona a veces compra las gallinas levantadas normalmente son levantadas en sistemas abiertos es decir, en los bebederos o de campana o cualquier otro sistema de bebedero. La gallina cuando viene aquí al niple ella no alcanza identificar que aquí hay agua y como ya va a empezar el ciclo de postura estoy hablando de una gallina de 16, 14 semanas esa gallina muy posiblemente se va a atrasar el proceso de de aprendizaje del niple. Entonces, por eso es que no estamos recomendando 100% el uso del niple para gallinas levantadas pero para gallinas que son recibidas de un día se puede utilizar para pollitos de un día hasta el final del ciclo de o hasta que salgan a la planta de beneficio eso lo primero ¿cuántos niples? perdón, ¿cuántas aves por niple? el catálogo de productor nos dice que se llevan o que utilizan de 10 a 12 aves por niple entonces uno saca la cuenta tengo 1000 aves dividido entre 10, 12 y le pone el número de niples para que estén todas las aves atendidas lo mismo para las gallinas ponedoras y los mismos estos niples también funcionan para jaulas jaulas profesionales gallinas ponedoras en jaulas la distancia que hay lo que se debe poner de un niple a otro es más o menos 15 centímetros esto es porque es un prototipo pero más o menos 15 centímetros o dependiendo del largo del galpón pero normalmente se utilizan 15 centímetros de niple a niple hay unas recomendaciones que hay que tener en cuenta para la instalación de estos sistemas de niple y son las siguientes nosotros para instalar un sistema de niple tenemos que tener en cuenta uno el tema de las gallinas que no sean levantadas no recibir gallinas levantadas en esa dos la altura del tanque de agua no debe sobrepasar los 10 metros de altura y debe estar entre los 10 metros y los 2 y medio 3 metros de altura el tanque de agua que está al lado del galpón número 3 la línea de niple o el galpón en general tiene que estar nivelado totalmente nivelado y por una razón muy obvia si la línea queda desnivelada pues toda el agua se va a ir para acá y los primeros niple niple no van a recibir agua y no va eso debe quedar nivelado en todo lo largo del galpón si hay alguna pregunta hasta este momento con mucho gusto la vamos solucionando por si se pronto nos alcanzan a tomar nota de las dudas que vayan surgiendo y las vamos solucionando de una vez yo voy apuntando don ricardo yo voy apuntando las dudas y al final se las paso a ustedes y las respondemos y la otra cosa es que el en vivo queda grabado entonces las personas lo pueden consultar en cualquier momento ah perfecto excelente entonces íbamos en las características de instalación de las líneas de niple entonces tiene que quedar nivelada el tanque de dos y medio tres metros a diez metros y nivelado ha habido oportunidades o hay clientes que me dicen mira que yo tengo un galpón que tiene algún desnivel mira que yo tengo un galpón que tiene un un peldaño un escalón y rellenar ese galpón es muy costoso entonces me dicen cómo hacer entonces yo les digo lo siguiente cuando el galpón tiene un desnivel más de 50 centímetros nosotros no recomendamos hacer ningún tipo de adaptación para eso hay que cortar y poner otro otro regulador de agua que es un tema que les explico a continuación pero cuando el desnivel del galpón es muy 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 grande hay que tener una medida que se tiene y se pone un compensador de agua el cual compensa esto pero eso suele suceder algunas veces pero no es todas las veces normalmente todos los galpones que van a ser utilizados en niple o todos los galpones en general que son utilizados en la agricultura son normalmente son nivelados entre otras cosas por el tema del agua pero también porque los animalitos se acumulan al fondo las cascarillas en fin hay ciertas entonces normalmente se encuentra eso entonces les decía de las instalaciones básicas entonces que se necesita para hacer una instalación de niples lo siguiente nosotros tenemos un tanque de agua dos y medio cinco metros de agua luego viene un regulador un filtro de agua un filtro de agua y luego viene el regulador de agua esto es un regulador de agua ok viene un regulador de agua y ya se coloca la línea de niple hacia todo lo largo del galpón que pasa este regulador de agua va a regularnos la cantidad de agua que se va a entregar en cada en cada niple esto se coloca en una altura 10-15 centímetros de la línea de niple esto se va regulando a medida que va entrando muy importante estos reguladores de agua todas las líneas de niple llevan un regulador de agua de esta marca o de cualquier otra marca hay reguladores de agua que funcionan para una u otro tipo de niple ok listo entonces tanque de agua filtro de agua regulador y viene la línea de niple a lo largo de todo el galpón hay reguladores como este de esta compañía que aguanta hasta 80 metros de largo o incluso un poquitico más pero tiene que ser una línea continua de niples al final de la línea se coloca una manguera que esa es una manguera que se pone de drenaje para limpiar el niple perdón la tubería de niple los niples nuestros atienden más o menos entregan más o menos 3000 litros de agua en 12 horas un regulador de agua como este que les acabo de mostrar este regulador de agua atiende más o menos 8000 pollos más o menos 9000 gallinas ponedoras y el piso nivelado en ese momento ya tenemos instalado una línea de niple suele suceder también entonces la gente nos va a preguntar pero es que yo tengo un galpón de 500 aves yo tengo un galpón de mil aves yo tengo un galpón de 5000 aves ¿cómo se instala esa línea? ¿cómo a lo que nosotros nos referimos al comienzo que vamos a llevar esta misma tecnología al pequeño al pequeño productor entonces es cuando surge este producto que nosotros en esta compañía le hemos llamado la mini línea de niples que ya es un producto que viene prediseñado ya listo para colgarse en esta forma ok en esta forma y ya viene con todos los elementos listos para colgar esta línea en particular tiene siete niples que ya vienen preinstalados aquí se ven claramente como vienen preinstalados y vienen con todos los elementos y viene con una guaya que normalmente es la que se utiliza para que no se monten los pollitos o no las gallinas cuando alcanzan a montarse viene con una tubería de pvc que le da rigidez al sistema a la mini línea esto se llama una mini línea y esta en particular tiene un metro y medio y viene con siete niples al principio les dije cada niple atendía de 10 a 12 aves al tener siete niples está atendiendo 70 aves y se cuelga y se va subiendo los niples deben funcionar el pollito tiene que quedar con el cuello totalmente estirado para que obture esto con el pico el balín el balín o en su defecto cuando sean de estos niples active el pin donde queda la gotica ¿qué sucede? si el pollito no queda con el cuello estirado él se va a encorvar va a dejar de hacer crecimiento y ese es un indicador que la línea de niples está muy bajita él siempre tiene que quedar con el cuellito estirado por eso es que se tiene que ir levantando la línea de niple a medida que va el crecimiento del ave ella se va a ir levantando para que le quede el cuellito estirado al pollito o al apoyito nosotros podemos hacer una adaptación es decir podemos pegar varias líneas de niple hasta llegar a la necesidad de niple que tiene el avicultor por ejemplo si el avicultor tiene unas mil aves pues nosotros dividimos mil aves entre entre 70 entre mil aves entre 10 eso nos da 100 niples los cuales los convertimos en el número de niples que tiene y las las ponemos en esto volvemos al tema tanque de agua filtro de agua regulador y las líneas de niple con su salida final eso para la instalación pequeña y es el mismo niple que utiliza el avicultor grande es la misma capacidad de entrega de agua siempre y cuando se tengan en cuenta las recomendaciones que les acabo de mencionar entonces en este punto ya he hablado un poco de lo que es básicamente un sistema de niple para un pequeño avicultor y la posibilidad que tenemos con esto de llevarlo al pequeño al pequeño agricultor estos equipos ya se encuentran disponibles o bien por niple suelto en los almacenes veterinarios o bien la línea completa hay un tema con el flete pero es mejor que la persona compre la línea completa y que se asesore de una persona en el campo que tenga experiencia mucha experiencia en el manejo de niple y del bebedero de niple entonces hasta este momento voy a mencionar unas generalidades unas palabras que son de uso frecuente en este tipo de instalaciones para que todos empecemos a hablar el mismo lenguaje y no le llamemos de una forma u otra lo cual desperdicia tiempo y conocimiento por ejemplo uno las líneas de niple tienen que ir 100% nivelada entonces repetimos es lo que hace hace a que la línea tiene que quedar totalmente horizontal no debe quedar en esta forma ni tiene que quedar lo más nivelada posible 2 el regulador de agua este es el que les estoy presentando aquí que es un regulador de agua que básicamente lo que hace es regular agua hay de otras marcas pero todos hacen en la misma regulación y hay reguladores que sirven para una marca de niple u otra el filtro de agua es un filtro de agua que retiene las partículas gruesas normalmente los tanques en las granjas les caen hojitas les caen polvo les caen cositas esos filtros lo que hacen es retener eso porque estos niples los mantienen altura 3 a 10 metros en el tanque de agua salida final es la que al final de la línea de niples es decir al final ya al final del largo que sea el galpón se hace para el drenaje y el limpiar las gallinas ponedoras el tema de las gallinas ponedoras no olvidarse de ese tema que es bien importante y el aseo hay penes que nos han preguntado cómo se le hace aseo a estas líneas de niple todas las instalaciones de niple o todas las instalaciones ellas suelen crear suelen crear una cosa que le llaman un biofilm en la parte interior por la circulación de agua porque el agua queda retenida por diferentes cosas cómo se hace el mantenimiento de estas líneas mientras los bebederos abiertos cualquiera que sea se limpian permanente o diariamente o cada 2 o 3 días en ese proceso de limpieza pues se salpica se moja la cama y es por eso que no se recomiendan pero ya en este nivel que estamos trabajando es el sistema de niple pero esto entonces la pregunta es cómo se limpian estas tuberías hay unas hay unas químicos hay unas técnicas hay unas experiencias que se hacen que es que se les hace un choque de cloro una mezcla de ácido acético y por supuesto cuando no haya población y cuando no haya es que la cama esté limpia y todo se pone a circular ácido acético por el por la línea de niples por toda la tubería y al final se hace un drenaje y eso va limpiando por dentro eso evita que el biofil que se va quedando aquí se quede pegado y se complica a veces se tapan los niples es por esa situación hasta este momento nosotros hemos hablado de todas las instalaciones de niples y de cómo podemos llevarla a mí me gustaría Kevin que nos mostraras un video que tenemos por allí de una instalación de niples de un galpón digamos mediano en el cual se muestra cómo cómo queda una instalación final y cómo ahí está en este momento parece sí señor ok ahí alcanzamos a ver ahí alcanzamos a ver la línea de niples alcanzamos a ver los reguladores de agua los filtros de agua en la parte superior los sistemas de alza que no me olvidó mencionarlo los sistemas de alza para subir las líneas y las diferentes líneas de niples que hay en ese galpón que recientemente se instaló creo que es en el interior del país también se necesita para levantar cuando ya es una línea muy larga como esa se utiliza un malacate para levantar las líneas de niples esos sistemas de niples así como ustedes los están viendo garantizan cama seca ese en particular es un proyecto que se hizo no recuerdo en dónde creo que es en Bogotá porque pero garantiza cama seca ahí podemos ver varias líneas creo que ese galpón tiene cinco líneas de niples y miren lo largo que es con un solo y está dividido a la mitad entonces va de un lado y de otro lado va a cada regulador esa misma tecnología es la que nosotros le podemos llevar al avicultor pequeño es la misma si se pueden dar cuenta y es lo novedoso que estamos ofreciendo y que ya es importante pero es importante que sea bien instalado y cumpliendo los requisitos pues que o las características técnicas que les acabo de mencionar me parece que se me olvidó mencionar el tema de los malacates o de los sistemas de alza pues porque como tenemos una línea de unos 20 o 15 metros pues de pronto es fácil levantarla con la mano verdad para que vaya quedando nivelada pero ya cuando un galpón es de unos 30, 40, 50 metros se utiliza un malacate donde levanta toda la línea completa de hecho se va levantando para que el animalito tenga la capacidad de tomar el agua con el cuello estirado y se levanta totalmente para hacer algún procedimiento dentro del galpón en cuanto a aseo en cuanto a limpieza lo que se necesita hacer se puede levantar hasta el nivel del techo de hecho los comederos también se levantan con esos sistemas de alza y eso se utiliza con un sistema de malacate que también estoy desarrollando eso si lo estamos haciendo nosotros en Agroenlace estamos desarrollándolo para llevarlo al pequeño productor eso tiene un entramado en la parte superior que estamos desarrollando para que nada más le llegue al avicultor me diga mi galpón tiene 40 30 10 15 20 metros de largo lo instala y simplemente levanta y baja y sube su línea de niple para evitar menos errores y menos posibilidad que le quede esa línea de niple mal instalada y por supuesto no le de los resultados que el niple que el niple ofrece hay galpones que tienen todos los ya básicamente sistemas de niple que son los de avicultura profesional hay otros que utilizan este sistema que es el sistema de pin activador externo la gotica de agua queda allí colgando esta esta que se ve aquí pero sucede que al quedar la gotica allí normalmente cae o puede caer al galpón y una gotica en x número de goticas pues va a generar una cama mojada eso es lo que se quiere que no suceda en el galpón entonces es lo que lo que se recomienda se haga lo que se recomienda se utiliza el sistema del niple este que gotea no sé creo que Kevin digamos la parte básica de lo que es la utilización de niple de cómo llevarlo a la agricultura pequeña es un proceso que queremos hacer que no queremos entregárselo a todo el mundo porque normalmente la gente cuando no sabe utilizar un producto cuando no sabe instalarlo no acepta los errores o le da pena aceptar un error o le da pena decir que no entendió el proceso pero nosotros queremos hacer ese proceso con toda la calma para que vayan implementando esos sistemas de niple que es el ideal porque se garantiza cama seca si yo pienso que son tecnologías que ya están probadas desde hace muchísimos años y que depende del uso correcto que se le haga pues así va a ser el éxito de la implementación de la misma y que a veces no buscar asesoría a tiempo puede permitir o se puede digamos que perder dinero en inversiones que en realidad sí funcionaban pero que por alguna razón se cometieron errores en la instalación aquí yo apunte algunas de las preguntas que empezaron a realizar aquí nos preguntan qué tipo de mantenimiento se le realiza al sistema mira lo que suele suceder es lo siguiente una vez está instalado el niple en la en la tubería en la tubería cuando este niple se retira este este empaque que lleva aquí que es el que evita la salida del agua este empaquecito suele dañarse hay que reemplazarlo suele suceder que el mantenimiento que les dije es que en esta parte de aquí se crea un biofilm bueno en todas las tuberías se crea un biofilm eso hay que decirlo no es solamente exclusivo de avicultura ese biofilm va a producir una especie de sarro de calcio de que aquí adentro es el que hay que hacerle una limpieza con con algunos de los productos que hay comercialmente o con ácido acético hacen un choque con cloro y lo ponen a circular por toda la tubería de tal forma que la limpia pero el niple como tal el niple como tal no tiene ningún mantenimiento en particular ok acá nos preguntan por obligación hay que utilizar un tubo de media o se puede utilizar un tubo más grande de hecho se utiliza a veces tubería cuadrada yo muy poco lo he utilizado pero hay equipos que se importan equipos de sistemas de niple que vienen tubería cuadrada pero yo recomiendo el tubería de media que es básicamente lo que se utiliza ¿qué pasaría si no se utiliza regulador? mira esa es una muy buena pregunta hay avicultores en pequeña escala que usan dos tres minilíneas que les ha dado resultado no utilizar regulador y eso me llama la atención sobre un tema que he obviado y que es bueno que me lo hayan preguntado al no utilizar el regulador entonces nos surge la pregunta ¿cómo sabemos cuánta agua está entregando un niple en particular? no sé si era una de las preguntas que venía o a mí se me pasó en la explicación nosotros tenemos en esta compañía esto que le llamamos un vaso medidor es decir una vez uno pone un dedo aquí uno sabe que está entregando agua porque sale la gotica de agua pero ¿cuánta agua está entregando? entonces nosotros utilizamos este vasito medidor que básicamente lo que tiene es un un activador del pin aquí adentro entonces se coloca una vez la línea está colocada se coloca y se deja correr agua por 15 segundos a los 15 segundos se retira y aquí tiene unos indicadores de caudal recogido entonces en ese indicador nos va a indicar cuántos centímetros cúbicos de agua recogió en 15 segundos eso lo multiplicamos por 4 y nos da el caudal que está entregando en un minuto el regulador de agua se regula el agua hay casos y ha habido avicultores pequeños muy pequeños de 2 3 y hasta 4 mil líneas eso estoy hablando de 7 8 metros que no necesitan regulador pero si se necesita utilizar un regulador cualquiera de cualquier marca pero si es necesario para las instalaciones más grandes tener un regulador de agua nos preguntan acerca de la altura de la altura del tanque la altura del tanque tiene que estar normalmente los tanques al lado de los galpones están a un lado del galpón entre 2 y medio 3 metros a 10 metros de alto ahí debe estar la altura del tanque del agua que está al lado del galpón fíjate Kevin esa pregunta de la altura del tanque es muy importante fíjate que a mí me pasó un caso una vez donde yo estaba viendo el tanque de agua y pensé que el agua venía de ese tanque y no estaba viniendo de un tanque mucho más lejos que lo tenía muy alto y la presión de agua era tal que el niple no lo bajaba incluso el regulador no estaba funcionando bien pero es que era una montaña pero sí la altura definitivamente es entre 3 a 10 metros de altura como digamos como máximo ya 10 metros es demasiado pues que esté un tanque a un lado a menos de que tenga un tanque que abastezca mucho galpón pero eso es muy poco probable que suceda nos preguntan que si el manejo de la presión del agua tiene que ver con la altura ¿cierto? sí claro básicamente lo que entre más altura tiene el tanque de agua pues va va a ejercer más presión y ese es el trabajo del regulador precisamente él va a regular esa para que le salga lo suficiente de agua a cada punto de niple ¿ok? entonces eso se eso se controla con la altura del regulador de agua ok Rafael desde Youtube nos pregunta ¿cuál es el promedio de vida útil que tienen este tipo de bebederos? esa es la parte para los que son comerciales estos niples demoran mucho tiempo mucho tiempo yo he ido a granjas donde los niples tienen casi 10 años de utilizarse si tenemos en cuenta que un niple de estos no sale más allá de 5 mil pesos 4 mil 5 mil dependiendo pues de la distancia y de los temas de fletes y eso demás pues eso es mucho tiempo para para una vida útil de un producto que está casi que las 24 horas en contacto con el agua ¿verdad? y en uso entonces yo diría que como como 10 años nosotros entregamos una garantía de un año desde facebook Fernando nos pregunta ah no ya se lo respondimos ¿cuántos cuántos niples por no ¿cuántas aves por niple en postura? 10 a 12 aves ya lo habíamos visto los invitamos a que sigan realizando las preguntas nos preguntan desde desde youtube Andrés Muñoz en relación con los bebederos convencionales ¿cuál es la diferencia en temas económicos? ok cuando él se habla cuando él habla de convencionales yo imagino que él está está preguntándome por los bebederos o bien de volteo si es estos que se que se llenan de agua y se voltean por eso nos dicen de volteo o el bien el bebedero automático que le llaman de campana o este que tiene esta compañía que se llama el bebedero universal que tiene un diseño pero también es abierto la diferencia pues es que en estos equipos al estar expuesto el agua le cae polvo le caen cascarillas de arroz serrino lo que utilices en la cama y hay que estar limpiando los gestos permanentemente y en ese proceso pues puede salpicar algo de la de la cama y bueno ya sabemos las consecuencias que tiene tener una cama una cama mojada entonces esto es es pasar a un nivel superior en cuanto al uso de de bebederos en los galpones ok don Ricardo por ahora hay preguntas pero que ya se respondieron y no me gustaría ponerlo digamos que a repetir algo que ya se convirtió para eso estamos y precisamente el ejercicio que queremos hacer si invitamos a que pues esas preguntas las pueden ver este en vivo va a quedar grabado tanto en nuestro canal de youtube como en nuestra página de facebook acá nos preguntaron como puedo adquirir los productos ahorita le vamos a mostrar el contacto de don Ricardo para que puedan comunicarse con él en caso de que estén interesados en implementar un sistema de este tipo vamos a que ven dígame tú tenías un video de niples me gustaría que lo pusieses eso ilustrativamente de pronto ayuda un poquitín no perdón el video institucional es ese es el sistema de niples que les he estado hablando mira ahí está el balín mire cómo mire cómo estira el cuello las gallinas las ponedoras los pollitos incluso también sirven para codornizar mira ahí está el pollito totalmente estirado que es lo que lo que lo que marca la diferencia no se corroe y bueno mira ahí ahí está una instalación un poquito más grande mire cómo estira el cuello el pollito y la gallina garantizando pues la cama seca y demás eso tiene dos esferas bueno ahí lo explica que ah bueno el tema de las dos esferas es bien interesante porque a veces el pollito tiene su sitio en el piquito entonces una el correr el agua va limpiando la última parte y evita que se queda abierto listo por acá nos están haciendo otra preguntita desde youtube nos pregunta Alejandro dice el regulador a qué altura debe ir el regulador debe ir más o menos a de unos 10 centímetros de la línea de niple es decir asumiendo que esta sea la línea de niple debe ir más o menos a 10 centímetros pero si también es cierto que el regulador uno puede subir un poquito centímetros más centímetros menos midiendo o empezando a medir aquí el caudal que va entregando y eso ese movimiento es el que uno va cuadrando para entender y para tener la entrega de agua correcta aquí entonces el regulador debe ir más o menos 5 o 10 centímetros de alto de la línea nos pregunta cada regulador tiene su indicación de producción ¿no? sí desde facebook nos pregunta Adri Díaz las características del filtro ah ok el filtro de agua básicamente nosotros utilizamos o los filtros son unos filtros de malla de malla gruesa de malla de malla de acero para retener partículas gruesas tales como palitos de agua palitos hojitas arenita eso se va reteniendo en el filtro para evitar que pase a la línea pero los filtros son unos filtros convencionales que uno sí puede conseguir en el mercado digamos ok nos pregunta Moisés Cindy Paola Feria le manda muchos saludos al igual que Ligia muchas gracias nos pregunta Moisés Romero ¿cuál es el goteo? ¿cuál es el goteo adecuado para la agricultura? ok nosotros con el vaso medidor ¿cierto? con este vaso medidor esta compañía entrega este kit para retirar y poner el nipple esto se extrae en esta forma y se retira el nipple con este otro aparatico se van colocando los nipples y entregamos un catálogo un catálogo en el cual se explica toda la forma de instalarlo esto es bien sencillo esto no necesita y nos hace esta observación el catálogo yo soy muy 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 ceñido a lo que me dice el productor ¿por qué razón? porque el productor hace las cosas y uno tiene que ceñirse a las indicaciones del catálogo de productos entonces la entrega del nipple con una altura de agua del regulador de 10 centímetros entrega 60 centímetros cúbicos en 35 centímetros entrega 160 centímetros cúbicos de agua entonces eso es más o menos la eso lo entregamos con el con el catálogo de con los nipples básicamente nos están preguntando desde facebook nos pregunta marco tulio nos pregunta con respecto a los reguladores a veces dan problema de empaque de diafragma ¿dónde puedo conseguir esos empaques? ¿qué tan difícil de conseguir son? ok ese empaque de diafragma el señor se refiere a un empaque que está en la parte interior de estos reguladores o de cualquier regulador que no solo este tiene ese empaque este empaque estos equipos la recomendación que se hace es mandarlo a fábrica para que le hagan su reparación de hecho estos equipos tienen un número de cereal o tienen una indicación especial donde se han vendido ellos se abren se les cambia este diafragma en el productor entonces yo la recomendación que le hago a la persona es que si son productos nacionales como lo es este se acerca al lugar donde lo compró o directamente en nuestra planta de producción en Pereira le pueden ofrecer el sistema de diafragma para la reparación pero eso nunca lo puede hacer una persona por su cuenta pues desarmar un aparato de estos y intentar arreglarlo ok dice ¿se puede conseguir el producto en Bolivia o en otro país diferente a Colombia? nos pregunta Alexander si en Bolivia Avicorby tiene un distribuidor si mal no estoy no tengo conocimiento como se llama pero si creo que en Bolivia hay tenemos un distribuidor en Salvador si mal no estoy tenemos un distribuidor fábrica en Texas en Brasil en Venezuela en Venezuela ya no se tiene donde más creo que en Panamá también eso está en la página web de la compañía productora que es Avicorby ¿no? ok hay unas preguntas de Leobardo López pero no no logro entenderlas muy bien si nos puede dar precisión con mucho gusto se la puedo transmitir acá a nuestro invitado Don Ricardo creo que hemos respondido todas las preguntas que que hasta este momento han realizado hay algunas que no se las paso porque como les decía sería como repetir otra vez si eso suele suceder los invito a que puedan ver ya con más calma el en vivo y con toda seguridad pues van a tener con claridad esas dudas que tienen en este momento bueno creo que no hay más preguntas Don Ricardo paso a a poner su contacto aquí para que las personas que de alguna manera estén interesadas en estos productos pues lo puedan se puedan comunicar con usted recuerden que el más 57 es un indicador de Colombia para el tema de WhatsApp Don Ricardo ¿por qué otro medio lo pueden encontrar? básicamente yo estoy en este momento atendiendo en esta línea de 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 WhatsApp en Colombia más específicamente en el norte de la costa norte colombiana en la costa atlántica es básicamente la línea que en este momento tengo para para este para este negocio bueno bueno en estos momentos aparece el número de celular el cual se puede comunicar acá con nuestro invitado y puedan profundizar un poco acerca de este tema sin embargo fue bastante complejo el conversatorio de hoy toda la información que nos suministró invitarlos a que lo vean lo compartan para que otras personas puedan enterarse de esta información tan valiosa que hemos recibido en el día de hoy no sé si don Ricardo tiene algunas apreciaciones finales para para pasar aquí a nuestros espectadores seguidores en estos momentos mira básicamente lo que queremos es llevar este sistema de niple al pequeño productor o mediano productor que es posible llevarlo que es posible llevarlo al pequeño hacerlo bien con las indicaciones que se han dado si entendemos que esto no es un tema de un solo día no de una sola conversación también viene un tema de la experiencia que tú vas a tener cuando instalas estos equipos en tu granja pero es hacia donde queremos llevar la instalación de los niples porque creemos que es empezar a tecnificar un poco más la avicultura pues y tenemos la capacidad de llevarlo a todo el mundo cualquier duda que haya con gusto estoy para eso eso es parte de mi trabajo me gusta hacerlo no me incomoda que lo hagan con gusto y gusto les colaboro en lo que pueda siempre y cuando pues se sigan las recomendaciones que se dan ya hemos colocado productos de esto en varias regiones de eso ya está hace mucho tiempo en varias regiones de Colombia y fuera de Colombia Ricardo quiero agradecerle por asistir en vivo la invitación que se le extendió de agrochar darles las gracias por compartir toda esta información en el día de hoy esperamos tenerlo de vuelta acá con próximos temas de estos herramientas y equipos avícolas muchas gracias por su presencia acá en el día de hoy no gracias a usted Kevin con todo cariño hacemos esto las veces que sea necesario que crea necesario hay otras cosas que se pueden mencionar que pena haberme extendido tanto pues yo suelo hablar mucho pero quiero que las cosas queden lo más claro a todos los que nos escuchan que se han tomado el tiempo de seguirnos de escucharnos creo que lo pueden mirar posteriormente y muchas gracias y aquí estoy a sus órdenes para lo que les pueda colaborar en las instalaciones de estos sistemas ok muchas gracias muchas gracias entonces a todas las personas que en el día de hoy estuvieron acá con nosotros estemos atentos a los nuevos agrochar recuerden que hacemos uno por semana tenemos en la descripción de este en vivo un enlace a nuestro a nuestro grupo de whatsapp que tenemos y a un grupo de telegram que tenemos muchas gracias por la asistencia y esperamos vernos en una próxima oportunidad buenas noches